Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo utilizar el Cámara Track en After Effects e integrar un objeto en 3D. Vamos a verlo. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo integrar un objeto 3D en una escena en 3D. Entonces vamos a coger un trozo de vídeo aquí, por ejemplo este. Vamos a ver... Este de aquí. Vamos a coger el trozo de vídeo este. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Lo primero que hay que hacer es trackear la escena. Entonces, para ello, podemos venir aquí, ventana, darle a tracker o aquí a la derecha, que lo tengo yo, track cámara. Y esperamos a que analice la escena, ¿vale? Vale, pues ya he analizado la cámara. Dependiendo del ordenador que tengáis, tardará más o menos en analizar. Y bueno, estos son nuestros puntos de tracker. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es... Donde queremos colocar nuestro tracker, ¿vale? Entonces, yo lo voy a colocar, pues... Vamos a ver, para que se vea durante toda la escena. Yo lo voy a colocar aquí. Le damos el botón derecho, crear null y cámara, ¿vale? Entonces, tenéis que elegir un punto, si lo venimos aquí, que no esté, por ejemplo, así. Que se ve que está torcido así para arriba, a no ser que lo queráis. O así, por ejemplo. Un punto, si lo queréis en un plano, pues un punto que sea más o menos plano para poder colocarlo, ¿vale? Este es otro buen punto. Entonces, ya tenemos nuestro track. Como vemos, se queda incluso el vídeo que le he puesto a posta con los pasos, para que veáis que sigue el movimiento, ¿vale? De acuerdo. Siguiente paso, botón derecho, crear nuevo, un sólido, da igual el color, efecto, videocopylo, element. El element lo podéis descargar de cualquier sitio de internet, lo buscáis, que lo podéis descargar fácilmente. Vale, pues dentro de element le vamos a dar a escena. Y en la escena vamos a colocar, pues mira, yo tengo por aquí, de la guerra de las galaxias, tengo a mi amigo este, que me gusta, le damos a ok y lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, si nos venimos aquí a escena, vemos que está en el grupo 1, ¿no? Entonces, le damos al grupo 1, crear nulo, crear, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y este es el track que hemos creado antes. Entonces, si le damos a este y le damos a la P, nos sale la posición. Entonces, le damos a Control-C y la copiamos. Y ahora, en este otro que hemos creado nuevo, del grupo, le damos a la P y le damos a Control-V, ¿vale? Y como veis, se ha quedado ahí ya fijo, ¿de acuerdo? Y ahora le doy, ¿veis? Que no se mueve absolutamente nada. Y ya lo tenemos colocado, ¿vale? Si os fijáis, fijaros en los saltos, se queda perfectamente clavado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ya con este NULL manejamos el robot. Y ya lo podemos poner donde queramos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy grande. Entonces, le damos aquí, en el grupo, Le damos a Escala, porque con este ya manejamos el 3D. Y luego nos vamos a poner más grande o más chico, ¿vale? Un tutorial muy sencillo y algo muy básico de hacer, ¿vale? Pero sí que es bueno para ir aprendiendo a utilizar el Camera Tracker. Que luego, en casi todos los programas, suele ser... Si utilizáis, no sé, cualquier otro programa de edición, En el Camera Tracker, la verdad es que es algo... Que viene muy bien siempre para poner cosas, ¿no? Y para quitar también. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahora? Pues como veis, yo lo que haría ahora sería ponerle una pequeña sombra Para que ya se vea que está totalmente ahí. ¿Cómo hacemos eso? Pues mira, nos venimos aquí a Escena. Creamos un plano y le agrandamos. Lo agrandamos, ¿vale? Y se agrande. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí al material. Y le ponemos que sea mate shadow. En español no me acuerdo cómo venía, pero... Pero algo de sombra, sombra mate me parece que viene o algo así. ¿Vale? Entonces desaparece, pero si nos venimos aquí a... Render es la opción aquí del Element 3D. Porque la verdad es que el Element 3D está muy bien para hacer muchas cosillas. Y la calidad, como ya veis, amplió, amplió. Y fijaros la calidad que tiene el 3D. ¿Vale? Entonces, ¿qué luego podemos hacer? Pues nos venimos aquí. Le damos a Ambiente Occlusion y lo activamos. ¿Vale? Ya te crea esa pequeña sombrita. Luego ya le podéis dar más intensidad, más intensidad. ¿Vale? ¿Lo veis? Claro. Entonces ya se ve algo más real. ¿Vale? Fijaros como ya se ve como que está puesta ahí la escena. Luego ya, dependiendo de la cantidad que le queráis dar, ¿no? De la cantidad. Entonces yo lo veo mucho. Yo le daría algo así, más o menos, ¿no? Y fijaros que bien se queda. ¿Vale? Luego ya, si queréis hacer una animación o algo, pues dentro de After Effects, o sea, de Element, hay algunos que vienen ya con animación. Y si no, la podéis hacer vosotros, les dais el movimiento. Si no, pues más adelante haremos un tutorial con una pequeña animación. ¿Vale? Bueno, ya a gusto de cada uno, ya quedaría ya, pues un poquito de integración, ¿no? Porque, claro, así se ve totalmente que es algo en 3D. Entonces, pues sería pues meterle un poquito de color. Porque, por ejemplo, en efectos, vamos a ver, aquí, donde tenemos el Element, Efectos, pues podemos venirnos a Color, Corrección de Color, Lumetri Color. En Basis, yo le bajaría el Contraste, porque si os fijáis, ¿no ves? Las sombras, os tenéis que fijar mucho en las sombras. Entonces, así ya queda incluso un poquito más. Ahora sí queda todavía un poquito duro. Entonces, pues, si acaso, le podríamos meter un pequeño, vamos a ver, efecto... Desenfoque de Oseano, Audio Blur, ¿vale? Y podríamos meterle, pues, un poquito, no tanto, pero sí, así un poquito. Entonces, ya, como veis, fijaros lo que hemos tardado y fijaros que bien queda, ¿no? Vamos a dar otra vez. Pues este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y dadle al like. Y, bueno, como habéis visto, es algo muy sencillo. Cualquier duda que tengáis, que no sepáis hacer lo que sea, me lo ponéis en los comentarios y yo os contestaré. Y si no, os hago un vídeo tutorial, ¿vale? Y, bueno, pues, muchas gracias a todos por pararos en el canal. Y, nada, no olvidéis suscribiros. ¡Hasta la próxima!